Algo que sucedió en esta fecha del fútbol argentino muy inédito para mí, compañeros, lo traje para que lo veamos, fue que siete equipos, uno está jugando ahora, pero siete, utilizaron la línea de cinco con tres centrales. No sé qué opinión les merece esto, vamos a analizarla y vamos a profundizar, pero antes un pantallazo a ver qué opinan ustedes y la people ahí en el chat. Línea de cinco. Sí, línea de cinco. Siete equipos que me vas a mencionar, cuáles son, igual a partido aburrido. No te digo más nada. Partido cerrado aburrido. ¿Y vos, Bruno, tenés opinión formada o no? Sí. A ver, el sistema táctico no creo que diga tanto de cómo se plantea el equipo. O sea, puede jugar con cinco defensores, como igualmente es un equipo ofensivo, entonces le voy a dar el changüí de que de que la línea de cinco es muy ofensiva. Traje algunos ejemplos como para que debatamos esto que dice Bruno. Porque no es lo mismo una línea de cinco planteada, voy a dar dos ejemplos totalmente distintos. Una línea de cinco planteada por Gallardo a una línea de cinco planteada por Falsioni. No es lo mismo por la idea de juego que tienen. Bueno, como decíamos, siete equipos usaron la línea de cinco, volvió a estar en escena el legado de Villardo. Tiene una rica, muy rica, muy linda historia detrás y la vamos a contar aquí en doble cinco. Fer, yo traje algunas fotitos para que vayamos viendo. El primer partido que vamos a analizar es Central Córdoba-Aldo Sibi. Equipo de muy buen pie, Aldo Sibi, debo decirlo, que tiene una particularidad. Esto no tiene que ver con la columna, pero es un dato que me pareció relevante y llamativo. Ocho goles le hicieron al equipo de Gago. Cuatro fueron por errores propios. Nada, como para tener en cuenta. En Central Córdoba. Central Córdoba le ganó dos a uno de visitante a Aldo Sibi, fue a Mar del Plata. Y en esta foto que estamos viendo, si podemos correr para la izquierda, teniendo en cuenta el cinco para la izquierda, exactamente. Vamos a ver que tenemos una línea de cinco. Tenemos ahí el uno, dos, tres, cuatro, cinco. De derecha a izquierda. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Ahí va. Está perfecto ahí. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Fer. Es el primer equipo que utilizó la línea de cinco, como decíamos, ganó dos a uno. Y lo planteó distinto a lo que, bueno, lo vamos a ir viendo, pero a otro estilo o otra forma de ser jugada que tiene la línea de cinco. En este caso, es una línea de cinco muy marcada con, vamos a empezar desde el cinco para el uno, Bey, Rentería, Anduesa, Maciel y González, Rentería, pasado Cuervo, ¿no? Y de muy buen rendimiento, la verdad, aunque se fue expulsado por doble amarilla. Central Córdoba ganó con esta línea de cinco ante un equipo que sabía desde el arranque le iba a dominar la pelota e iba a intentar filtrarle muchos pases allí, en esa zona de fuego. Esa es la primera línea de cinco que traje para analizar. La vemos bien plantada, ¿no? Si se me permite el término, rocosa, bien de área grande, como para entender. Y la próxima que vamos a ver es similar, tiene que ver con el empate que se dio uno a uno entre Unión y Gimnasia, muy lindo partido que pudimos ver en la liga del producto. Muchas gracias, Fer, por la velocidad. ¿Te corrijo algo, Nico? Sí. Ese Rentería no jugó en San Luis. Muchas gracias. No es el Rentería Cuervo. No, 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 era delantero. Y era un desastre. No seas malo. Perdón a los Rentería por esta... Le pedimos perdón a Rentería, pobre. A los dos, porque lo mató. Este no lo venden nunca más. No, 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 no lo toque. Unión 1, Gimnasia 1. Ahí vemos otra línea de cinco. A ver, yo marqué con números lo que son defensores, porque vemos un área poblada. Pero con números está marcado lo que son defensores. Entonces, como anteriormente arrancamos de 5 a 1, Peñalillo, sí, bien digo, Peñalillo, Portillo, Galván, Calderón, Vera, mamá, el trabalengua que me hizo hacer acá. La línea de cinco. La línea de cinco bien plantada, cinco jugadores ahí en el fondo, dos laterales, tres centrales, hasta ahí ninguna sorpresa. Empate 1 a 1, Unión versus Gimnasia, decíamos. Hasta ahora saldo positivo para la línea de cinco. ¿Sí? Siguiente partido. A nivel resultado, a nivel juego, andá a ver vos un central Córdoba con cinco defensores. Bueno, bueno. Lo que importa es ganar, ganar, ganar. Esta columna... El doctor está feliz. Claro, esta columna tiene como fin explicar la teoría de los cinco defensores del amigo Bilardo. No mentira. Tendría que haber un contrato, algo que... El producto tiene que brillar, no podemos... A ver, siete equipos con línea de cinco. Pero si igual defienden mal y hay algo... ¿Cuál es el problema? No se me apure. No se me apure. Vamos a llegar a la línea de cinco más ofensiva. Este es un ejemplo. Vélez, Talleres, partido que gana Vélez 1 a 0, pudo haberlo ganado 2 a 0, Almada derrúe un penal, yo sé que uno de nosotros lo tiene en el grande T. Y acá vemos cómo está distribuida la línea de cinco de Vélez. Pero ahí, vos, que estás del otro lado, ustedes, compañeros, dirán, ¿qué es eso? ¿Dónde está la línea de cinco? ¿Dónde está la línea de cinco? Bueno, yo, como decía, marqué los jugadores que contemplan y que forman parte de esta línea de cinco. Entonces, arrancamos como antes, pero esta vez no vamos a analizar... Perdón, no voy a mencionar primero al lateral izquierdo y al lateral derecho, sino que vamos a arrancar por los centrales. Brizuela, uno, Abraham, dos, Gianetti, sí, bien digo, Gianetti, tres. Así estaba configurado en este momento Vélez. Cuatro, de la fuente, cinco Ortega. ¿Pero por qué esta salvedad? Porque lo que hace Vélez es jugar con tres stoppers, con tres centrales, y Cortega y de la fuente a la altura del cinco de Vélez, de Gámez. Gámez, Gámez, me salió el presidente. De Gámez. El ex presidente, sí. El ex presidente. Que le mandamos un saludo, seguro está viendo. Línea de tres, tres cinco dos, mucho más cerca de la idea de Bilardo, ya lo vamos a ver, pero también cinco defensores, al final del día termina bajando Ortega por el carril izquierdo y termina bajando de la fuente por el carril derecho. Pero esta es una propuesta más ofensiva y que se alinea más con la idea de Carlos Bilardo. Igual, Nicolito Vélez estaba, después de lo que de comerte siete goles la semana pasada, decía, bueno, vamos a poner un defensor más por las dudas o no. Esto lo dice usted, Esto lo dice usted. Bueno, bueno, creo que fluche. No sé que solo. Creo que fluche un poquito. Si no, si no comimos siete, me parece que algo estamos haciendo más. ¿Por qué lo decís? ¿Por el resultado? Y sí, obviamente. Claro, no. No sé cómo se planteó el partido la semana pasada de Vélez. No fue así, ¿eh? No, no fue así, claro. Puede ser. Tuvo que reforzar porque después de eso hay que... La verdad yo lo vi por otro lado pero es muy interesante lo que trae Bruno. Podríamos llamar a Pelegrino a ver si se anima y sale un rato. Pelegrino, defensor, trasladó una idea no sé si tan defensiva porque esos dos carrileros ya cuando el lateral empieza a pararse desde el mediocampo se le llama carrilero que va y vuelve. Esta idea de Bilardo no era tan defensivo Bilardo como se decía. No, de ninguna manera y ya nos vamos a enterar cómo surge y cómo la usa el doctor Bilardo. Pero el siguiente partido, bueno, acá decíamos ganó Vélez 1 a 0, dos victorias, un empate hasta ahora para la línea de 5. Vamos a ver a Argentinos Juniors que ganó 2 a 0 a Gode Cruz, está bien, Gode Cruz, un rival muy desminuido, venía en alza también el bicho por la victoria ante River con un golazo, un golazo, debo sacarme el sombrero ahí y acá, bueno, tenemos distribuido otra vez marcado con número lo que son defensores. En esta vez entra perfecto en el plano y arrancamos con Sandoval, acá va a haber algo muy peculiar, Sandoval, McAllister, Sandoval, McAllister, Torren, Quintana, Gómez. ¿Por qué marco esta peculiaridad? Porque ahí vemos al 1, Sandoval, McAllister el 2, bueno, y luego seguimos con Torren, Quintana y Gómez, pero ¿por qué marco esto? Porque son dos laterales de derecho, Kevin McAllister es lateral derecho, juega de primer central en este Argentinos de Milito y Sandoval, otro lateral derecho, juega de carrilero si se me permite. Lo pongo muy entre comillas porque termina siendo toda la banda, la verdad, termina configurando una línea de 5, pero es bastante más ofensiva la propuesta que la que veíamos de central Córdoba, ¿o no? Parece como el 4 bis. Claro, algo que hace en el PES es eso, de clavar un 4 ahí. Acá la propuesta es, no tengo otro central que sea ligerito y que tenga buen pie como McAllister, McAllister conoce más o menos el puesto, lo pongo y que Sandoval le dé una mano. Y bastante bien le funcionó, a ver, hijo de Cruz, no vamos a decir que le encontró la vuelta al esquema, pero fue una buena idea, le salió bien a Milito, esta se la damos por ganada, encima ganaron 2 a 0 y sigue sumando puntos la línea de 5. La Milito. Está invicta hasta ahora, ¿no? Está invicta hasta ahora y lo va a hacer, va a terminar el programa por lo menos hasta que Independiente tenga un resultado, lo va a terminar la línea de 5 porque el siguiente que vamos a ver es Colón, el sabalero que le ganó 2 a 0 4 a 0 va Independiente así que olvidate 4 a 0 vamos con vos Faba, no, no, no. Pierde Sarmiento Colón, que como saben todos es Deportivo Rodríguez a partir de ahora, ganó 2 a 0 con 2 golazos del Pulgar Rodríguez pero ahí hemos configurado una línea, mirá esta jugada que se iba a Sánchez Minho, una línea de 5 jugadores, ¿no? Otra vez marcamos los defensores, Piovi, Delgado, Golds, Garcés y Mesa los que componen esta línea de 5 no es innovadora, la verdad, debo decir, Eduardo Domínguez es más práctico que Gaby Milito en este caso, pero le termina rindiendo sus frutos, neutralizó bastante bien a estudiantes en un partido chato, muy chato, no sufrió, no sufrió altibajo salvo esta que se iba solo Sánchez Minho, sorprende ver a Sánchez Minho ahí también. Sí, sí, algo raro, también vos poniendo 5 defensores contra estudiantes, un equipo ya de por sí defensivo, esperás de cerrar el partido automáticamente y así sucedió para Colón. Para que lo rompa justamente el crack que tenés ahí arriba. Claro, exactamente, y así pasó. Pero traje este plano porque me parece que se ve bárbaro cómo está armada esa línea de 5. Está bien, está medio colgado el que es el 5 que en realidad sería el 3, lo vemos ahí en la pantalla, pero porque queda rezagado de la jugada, la jugada se va para el otro lado, entonces no tiene necesidad, pero si no estaría cerrando al lado del 3, que es el central. Nada, me pareció interesante traerlo. Lo que vi, Nikito, es que los planos que trajiste son líneas de 5 que si se tienen que romper, o sea, para eso está, claro, si un central tiene que salir a cortar mitad de cancha, tiene dos que lo cubren. O sea, claro, tampoco es que son líneas de 5 que te quedás y esperás atrás, o sea, la idea es arriesgar un poco, romper un poco de líneas. Creo que eso buscan los 3 con esta mecánica de juego para tener un poco más de margen, si se me permite, como bueno, si este falla, tenemos algo más, y darle libertad a jugadores que la necesitan, como es el caso de Frank Fabra y como es el otro ejemplo que trajimos para ver el 1-1 entre Boca y River, que tuvo la innovación no de una línea de 5 en un superclásico, lo mismo le voy a pedir a Fer si me la puede correr un poquito, muchas gracias. No innovamos en esto porque ya Gallardo usó antiguamente la línea de 5 en algún partido, pero sí para Boca es toda una novedad, y la hemos planteado de la siguiente manera, de 1 a 5, Capaldo, Zambrano, López, Izquierdos, Fabra es el que va entrando al punto de penal, parece que va a cabecilla, Fabra es el 3, el 3 de Boca, a ver, es el 5 acá en la imagen, pero es el 3 de Boca, nada, y creo que en Boca se ve bien lo que intentó Milito, lo que buscan estos de plantearlo 3-5-2, con Capaldo más en la mitad de la cancha, con Fabra mucho más suelto sin tener esa carga de volver, que lo hace porque es lateral, pero no es lo que no le va a hacer de la manera en la que lo tiene que hacer, exactamente, y tiene un respaldo ahí, una crítica que yo le encuentro a la línea de 5, no sé quién para decirlo, pero algo que me parece posible destacar, necesitas, te condiciona tener un central zurdo, porque la salida es muy difícil, si no fijate, Izquierdo tuvo que volver mucho para adentro en el Superclásico, porque no tiene la zurda, a ver, le tapás la derecha y qué hace, tiene que revolearla, buen detalle, es verdad, otro detalle que veo de la línea de 5, de este tipo de línea de 5, es que matás a los laterales, un gasto por lateral tenés que hacer sí o sí, un cambio, exactamente, es ya tener pendiente de que alguno se va a morir de aire, bueno, pero hay 5 cambios ahora, ahora es verdad, está mucho más tranquilo con ese sentido, puede venir por ahí, en este caso, puede venir por ahí de que haya tanto, mirá, acá vamos a descubrir algo, tapa la falencia de Fabra a la hora de marcar. Ahí el amigo, el que nos salta, dice que le gustó la línea 5 en boca, la aprobó, aprobó, a mí también, la verdad, me parece que más que por aciertos, fue como el menos peor, el mal menor, y no quiero denostar a nadie, sino que es, ayer leí un tweet muy interesante que decía, a los jugadores hay que potenciarle las virtudes y esconderle los defectos, me parece que eso hace la línea de 5 en boca, esconde los defectos de Fabra y potencia sus virtudes, potencia las virtudes de Capaldo y tapa los defectos que tiene, que no es 4, no es 4, no siente el puesto con oficio, es más volante. Hay que esconderlo, lo escondé para que no juegue mucho, está bien, la banco, la... Y a Soprano le pones otros dos porque bueno, lo echan y viste, tenés dos más, pobre Carlos que todavía no se aclimata. Bien pensado de todos lados. Vamos al último ejemplo que está jugándose todavía, no trajimos ahí, no te vuelvas loco a ver, pero no trajimos imágenes para... porque estaba jugando, no queríamos quemarlo, independiente, con Falcioni y esa línea de 5, innovador para Falcioni y más por la propuesta porque Busto, Franco, Barreto, Insaurralde y Toñi Insaurralde Central Zurdo, destacable, son laterales ofensivos, Bustos va como una locomotora, la verdad es que tiene mucho aire y Toñi está haciendo sus armas y me gusta, me parece que es bastante ofensiva la propuesta de Julio César, no sé qué opinan compañeros. bien planteada en ese sentido y no son laterales que se queden y ya de por sí lo que está parado del medio para arriba no responde a 2-5 tapón que también ayuden a la defensa, sino que es un equipo que se plantea para ir al ataque, similar a los planteos que hacía Gallardo en un principio para neutralizar a Boca que es el tan conocido planteo que hizo en la final de la Libertadores, no sé si lo recuerdan. Se jugó con línea de 5, ¿verdad? Exactamente, sorprendió a todos y es no solo una sorpresa, sino es algo que se venía trabajando. En este caso, no sé si se trabaja todos los días el hecho de la línea de 5, pero sí se empezó a plantear como una opción, ¿no? Cierto. Y hasta puede definir una personalidad en el fútbol argentino. Hay algo que pasa, por ejemplo, a nivel táctico en lo que es el fútbol italiano, si vamos al caso. El catenacho y la marca, la defensa, la prioridad a la hora de aplicar quites. El catenacho es reconocido por tener estos tres defensores y los carrileros al costado. La mayoría de los equipos italianos se manejó así y se sigue manejando así después de tener esa fórmula de éxito que primero rindió en la selección italiana, después se bajó a los clubes. Uno puede buscar y ver la mayoría que se paran así. Sí, yo vine a traer esto porque me parece que se infundió un mito de que era defensiva justamente por esto, por este arraigo que tiene con el fútbol italiano y la verdad es que depende mucho de la propuesta que vos tengas y de los jugadores obviamente, los jugadores son los que toman las decisiones y terminan argumentando para bien o para mal tu planteo. Pero bueno, dicen que Bilardo debe estar contento el doctor porque ahora empezó a resurgir. ¿Mito o realidad? Bueno, para la época en la que Bilardo asume como entrenador, ¿sí? Vamos a ponerle contexto. Se jugaba con Wines. Viste que hay épocas para los esquemas. Bueno, en esa época estaban muy de moda los Wines, los extremos delanteros, ¿sí? Que no tenían una implicancia defensiva. Algo así como un 4-3-3 dinámico, ¿viste? Bien veloz y bien atractivo para el espectador. Bueno, tenía laterales que iban mucho y una vocación ofensiva particular, ¿sí? Que existía de por sí. Marca mucho lo de los defensores brasileños, el doctor, que son de ese calibre, ¿no? Como los 3 y los 4 brasileños sabemos que son enganches tirados de lateral. Sí. Bueno, el volantazo de esquema, la Argentina, a ver, jugaba con un 4-4-2, pero se da un volantazo de esquema en cierta, en 1984, en una etapa particular de la selección, que tiene dos motivos. El primero, para Bilardo, puertas para afuera, porque los winners empezaban a entrar en declive, ¿sí? Él ya tenía visto que ese sistema no iba más, que estaba, que tenía color sepia, que tenía fecha de vencimiento, que le estaban enganchando la vuelta y que necesitabas, te condicionaba a jugar de una manera. Y el segundo, puertas para adentro, y me parece a mí un poco más cierto, es que la falta de resultados de la selección para 1984, cuando se da una gira por Europa, invitó a Bilardo a probar cosas nuevas porque, si no, el que tenía fecha de vencimiento era su saco como técnico. Argentina mete una gira por Europa en donde juega con Suiza, Bélgica y Alemania Occidental. Y allí debuta esta peculiar formación que es 3-5-2, que perfectamente se puede convertir en un 5-3-2. ¿Por qué 3-5-2? Porque el 5-3-2 ya existía. Jugar con 5 defesores ya existía. No es que inventó la pólvora. Lo que hizo Bilardo fue invertir esto. Plantearlo, muchas gracias Fer, plantearlo de una manera un poco más ofensiva. En vez de 5-3-2, 3-5-2. Cambia el esquema, cambia las formas y cambia la idea. Argentina, cuando debuta con esta formación, mete 3 victorias seguidas. Suiza 2-0, Bélgica 2-0 y Alemania Occidental 3-1. Vuelven y vos con esa formación ¿qué decís? Se queda. La línea de 5 se queda. Claro, firmo. ¿No? Bueno. Hicieron un gol en tres partidos, me quedo. No se quedó para nada. 3-5-2 se quedó en el olvido hasta que Argentina se cruza con Inglaterra en el 86. El último partido de la línea 4-4-2, del esquema 4-4-2, es contra Uruguay. Argentina gana y hay mucho mito urbano. que si tienen... Bueno, lo vamos a repasar. Me gusta. Lo que dicen es, Bilardo, primero, Inglaterra no atacaba con tantos delanteros como para ponerle 5 defensores. Esta es la idea que tuvo Bilardo como lo explica. Después vamos a volver a la formación que termina jugando en Inglaterra que era la anterior. Esta es la explicación que tiene Bilardo del rol del lateral jugado. Esta es la de Inglaterra, exacto. del rol que tienen los laterales. Bueno, dice Inglaterra no me va a atacar tanto para que necesito yo tantos defensores y no tiene tantos delanteros. La primera. El segundo mito es que Uruguay tenía un 9 osudo que se fajaba, entonces necesitaba un poco más de contención y no lo necesitaba tanto Inglaterra. Entonces se permitía estos relajos si se me permite. Bueno, cuestión 4-4-2 contra Uruguay, 3-5-2 contra Inglaterra que forma de la siguiente manera. Pumpido y vamos a nombrar a los tres centrales Cucuquifo, Brown, Ruggeri, Giusti, Olarticochea, los laterales volantes, Batista, Enrique, Burruchaga, Maradona y Valdano. De esta manera nace el 3-5-2. Ahí en el esquema está planteado distinto porque así sale la formación en planilla pero se terminan parando como te digo, 3 estupper, 2 laterales volantes, Batista, Enrique, Burruchaga, Maradona y Valdano. La idea como decíamos era darle más pelotas a Diego, esto ya lo repasamos muchísimas veces en doble 5 el Mundial 86 pero los laterales tuvieron un rol clave más Olarticochea que tenía un ida y vuelta muy interesante. Así que nada, terminó inventándose y le puso el sello, la firma, el doctor lo patentó como suyo y yo traje una anécdota y con esto nos vamos a ir al video de Bruno porque el remate genial es Bilardo contando sobre su famoso 3-5-2. Le pregunto yo al doctor Carlos, vos inventaste el 3-5-2 y nos va a responder vos decime Fer si lo tenés si no vamos Carlos nos responde nos responde Bilardo directamente mira hay a ver una reunión de 700 pero no mires todavía no mires no, no, no no, no no, no no, no si hay que nada, no lo tenemos hay que vos avísame cuando lo alargamos muy interesante porque es en un programa chileno está en Foxport Chile él está hablando ahí y dice esto Bilardo hay una reunión de 700 técnicos entre ellos estaban los mejores técnicos del mundo ¿no? pero generalmente cuesta que en tu país te diga este tipo hizo esto cuesta creador del sistema 3-5-2 como decías en la pizarra no te lo dice entonces ¿qué hice un día? puse un aviso en un periódico fui y puse un aviso dije puse un aviso esta le mando el aviso acá puse el aviso y entonces ve que dice ¿eh? Carlos Bilardo creador del sistema 3-5-2 dice Carlos Salvador Bilardo Carlos Salvador Bilardo creador del sistema táctico 3-5-2 si está enojado y no lo quieren poner lo pongo yo y me salió el aviso me salió 1.020 pesos la tarifa acá está ¿eh? la tarifa del aviso 1.020 pesos para decir esto ¿en qué año lo pusiste? en el 2005 2005 y no te crees tengo que sacar los diarios tengo que mostrar los diarios tengo que mostrar esto lo otro bueno muchachos espero que abréis bueno viste que el otro día queríamos vamos a hablar algún día de tácticas más tácticas ¿lo hubieras patentado? por eso digo no se quejen los técnicos no se quejen los jugadores le van a pegar pero por eso está en la selección más de lo que le pegaron a Maradona hoy quién es Dios como dice Maradona pan qué qué vamos a una no se quejen vos Gracias por ver el video.